la semana está yendo pues como siempre nosotros tampoco tampoco vamos a hacer nada diferente lo que venimos haciendo todo el año estamos en una dinámica positiva y hay que seguir entrenando como venimos haciendo durante toda la temporada la verdad que venimos muy confiados con muchas ganas de ese partido y de conseguir los tres puntos allí que serían muy importantes para sacar ventaja sobre el mismo rival que vuelvan todos los lisionados al final es siempre positivo, ayuda esa competencia de los demás jugadores que venía desapareciendo en estas últimas jornadas pero bueno estas incorporaciones siempre vienen bien y bueno ahora cada uno se tendrá que pelear el puesto y bueno mientras más seamos mejor para el equipo MUZIEK MUZIEK